¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. ¡Ah, caray! Volvió a suceder. Confundieron a Xochitl Galvez con Claudia Sheinbaum. Así como Jesús Zambrano dijo, nuestra candidata a la presidencia de la República va a ganar, Claudia. ¡Ah, que diga! Perdón, Xochitl Galvez. Pues ahora el maestro de ceremonias en la Concamín dijo, así despedimos a nuestra candidata, Claudia. ¡Ah, no! ¡Que diga Xochitl! Y ahí tenemos a la candidata de la oposición sin duda molesta. Hay que destacar que, bueno, pues tampoco estudió mucho, ¿eh? Xochitl Galvez para esta exposición porque habló de los minerales que necesita el cuerpo y que están en las minas y no sé qué tanta cosa dijo Xochitl Galvez como si los minerales que necesitamos, los seres humanos no estuvieran en los propios alimentos, pero bueno ya. Ella dice que es una ingeniera que sabe muchas cosas. No sé de qué sabe, pero que sabe muchas cosas. Despedimos a nuestra candidata, Claudia. Perdón. Nuestra candidata Xochitl Galvez. Nuestra candidata Xochitl. Perdón. 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 Candidata a la presencia de la República Mexicana por parte de la coalición Fuerza y Corazón por México la ingeniera Xochitl Galvez. ¡Feliz libertad! ¡Feliz libertad! ¡Feliz libertad!